Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña conmigo ¡Aquí no! La verdad que no me enamoré Te siempre he gustado y sabé que es Lo que no te dejes mirando Lo que no te dejes mirando Lo que no te dejes mirando Y si me haces mirando Que no siempre es una hora en que es Que no me amas mirando Y 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 no me amas mirando ¡Arriba, arriba! 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 ¡Gracias! 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 Me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y me amó, me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber